Bueno, volvimos del corte y ya tenemos nuestra masa levada que duplicó el volumen y lo que vamos a hacer es bajarla a la mesada y quitarle el aire que tiene, ¿sí? Esto se hace porque la levadura tiene un punto desaturado de levado. Si nosotros no le quitamos el aire que generó esta levadura al respirar, como les dije, es un organismo vivo, después no va a volver a levar cuando hagamos nuestros bollos. Entonces la aplastamos bien y lo que hacemos es formar un cilindro para empezar a sacar bollitos más o menos parecidos. Lo ideal es que sean todos iguales, ¿sí? Pero bueno, si no tenemos balanza en casa, lo que hacemos es cortarlo de maneras similares porque no nos tiene que quedar uno muy grande y otro muy chico, sino uno se nos va a cocinar antes, otro después y va a ser muy complicado controlar la cocción. Bien, una vez que nosotros tenemos los bollitos ya cortados, lo que vamos a hacer es darle forma. Para darle forma vamos a tomar los bollitos y vamos a girar presionando, ¿sí? Que giran y con este dedo, con el pulgar, se van ayudando para darles la forma ovalada o redonda. Y van formando como una cuevita con la mano porque si yo sigo aplastando nunca se me va a formar el bollito. Entonces, fíjense, ahí ya tenemos formado el bollito y lo vamos a colocar en una placa que va a estar apenitas aceitada. Le pueden poner aceite neutro, aceite de oliva, un poquito de manteca. Es solamente para que no se pegue. Bien, una vez que le pusimos el aceite la vamos a poner al borde. Si nosotros queremos que estos pancitos se peguen entre sí, como en las panaderías que están pegaditos y después los abrimos, los ponemos uno al ladito del otro. Si queremos que sean redondos perfectos, los alejamos porque acuérdense que esto ahora va a llevar otro elevado para duplicar su volumen. Entonces tengan en cuenta eso, si los queremos redondos perfectos, los separamos. Si los queremos que sean pegaditos, los juntamos. Bueno, mientras yo sigo con esto, que después lo vamos a hacer duplicar y vamos a ir a un horno a 180 grados, nos vamos a ir con Ariel que nos preparó burritos en su casa. Bienvenido, Ariel. Hola, soy Ariel de Berizo y voy a cocinar burritos. Los ingredientes que vamos a necesitar son harina, polvo de hornear, sal fina, pimienta, manteca o margarina, agua caliente o tibia y leche. Lo primero que hacemos es agregar el polvo de hornear, el azúcar, es una cucharada de polvo de hornear, una cucharada y media de azúcar, un poco de pimienta, de la que tengan, la manteca en dados y tiene que estar a temperatura ambiente. Agregamos el agua y la leche. La masa, para que se den una idea, es de una consistencia un poco más dura que la de una pizza. Para una preparación que salen 12 tortillas, necesitan media taza de agua, media taza de manteca y media taza de leche y 4 tazas de harina, más la cantidad de sal y polvo de hornear que había dicho antes. Una vez que logran una consistencia así, es ir cortando y armando bollos. Y se envuelven, digamos. Después con esto, esto los vamos a estirar y vamos a hacer las tortillas que se cocinan en una plancha. De cocina, si tienen una plancha gruesa, mejor. Dicen en México que si se inflan es que te quiere tu suegra. A mí no se me infló nunca ninguna. Vamos a hacer un guacamole que es una de las opciones que tenemos para acompañar los burritos. En principio necesitamos palta, por lo menos dos. Primero un poco de sal, pimienta. Un poco de ajo, un poco de cebolla, el tomate. Nos faltó el jugo de limón. Se unta en la tortilla y después se le pone el relleno y la verdad que queda muy bueno. Y aparte lo suaviza un poco. Si lo hicieron muy picante, suaviza un poco el relleno. Una vez que descansó la masa, lo que hacemos es hacerla redondita para después estirarla. Usamos alguna plancha que sea gruesa y que conserve bien el calor. Si no tienen una plancha así, pueden hacerlo en una bifera. Pueden hacerlo en una sartén de teflón. La estiramos lo más redondito que podamos. Bueno, ese es el límite. Ah, y lo otro que es importante es que las vayan conservando en un plato y tapadas. El relleno es similar al relleno de unas empanadas. Aceite. Vamos a arreglar cebolla, ají, ajo. Vamos a agregarle. Tres cuartos de carne picada especial y un cuarto de carne picada común para que quede más jugoso. Y después condimentos, los que más les gusten. Además tengo algunas salsas picantes, salsa inglesa y humo líquido. Bueno, para terminar vamos a armarlas. Generalmente lo que se hace es poner la olla en el medio de la mesa y que cada uno se sirva con lo que le gusta. Yo las voy a armar con un poco de guacamole y la carne. También se les puede poner queso crema. Y esto lo doblamos. Se dobla a comer y a ensuciarse porque chorrean. Espero que las hagan. Gracias por invitarme y bueno, que les haya gustado. Tortillas de harina. Guacamole. Salsa picante a gusto. Humo líquido y salsa inglesa un chorrito. Condimentos. Una cucharada de pimentón dulce. Una cucharada de pimentón picante paprika. Una cucharada de tomillo. Una cucharada de orégano. Sal y pimienta a gusto. Bueno, volvimos de Ariel. Felicitaciones, Ariel. Muy buena tu receta. Y bueno, acá tenemos nuestros panes ya listos. Que recuerden que estuvieron, una vez que duplicaron su volumen, los llevamos a un horno 180 grados aproximadamente 20 minutos. Cuando ustedes ya ven que están doraditos y los levantan y no están pesados, porque esa también es una clave para saber cuando los panes están listos. No tienen que estar pesados porque si no quiere decir que en su interior todavía están crudos. Cuando ya están livianos ya lo podemos sacar del horno y así nos quedaron. Ustedes fíjense que yo los presenté con unas semillitas. Los que son de queso les podemos poner unas hebras de queso en la superficie. Eso lo van a ir haciendo ustedes como prefieran en casa. Lo que hacemos es para presentarlos, los abrimos para que también ustedes puedan ver la miga. Estos son de orégano. Y lo que hacemos es pincelarlos apenitas con un poquito de mayonesa. Si en casa no les gusta pueden utilizar queso crema, un poquito de manteca. Solamente para darles apenitas humedad. Y le vamos a poner unos fiambres. En este caso jamón cocido, después tenemos otros con bondiola. Eso ustedes después lo eligen. Y lo vamos a presentar en nuestro plato final a donde tenemos nuestras dos variantes. Los de queso y los de orégano. Bueno, ahora nos vamos a ir al corte con la receta y con unos tips de cocina. Panes saborizados. Harina triple cero, 250 gramos. Agua o leche, 165 centímetros cúbicos. Sal, 5 gramos. Levadura, 15 gramos. Extracto de malta, 3 gramos. Queso rallado, orégano y salame. Cantidad necesaria. Para que los churrascos queden perfectos y no pierdan su jugo. La clave está en calentar muy bien la plancha. Y colocarles la sal cuando se terminan de cocinar. Nunca en crudo. Ya volvemos con más Hoy Cocino Yo. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!